Música 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 Me acabo de hacer mi maquillaje, es súper simple Y ahora voy a ir a mi primera clase Que es International Business Música 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 Gracias por ver el video. Hola a todos, hoy es martes y no me liste mucho, como se puede notar, pero tengo dos clases, así que fuera las dos clases porque la próxima semana tengo examen de estas dos clases, así que sí, os siento que ir esta semana. Hoy me saco este spray. Y ahora está chompa porque si no, me voy a congelar el guima. Ayer estaba súper frío, me estaba congelando todo el día, yendo a clases, pero bueno, voy a llevar esta chompa hoy día y voy a usar estos sweats porque yo no quiero... Estaba usando demasiados leggings, entonces quiero usar algo más, entonces voy a usar estos sweats. Bueno, hoy día mi plan es... Tengo bastante tarea, todo que avanzar eso, y también tengo un meeting a las 4 y 15, con una chica que me referió a mi manager para que revise mi resume y me ayude con esas cosas. Y luego tengo... Bueno, ahorita planeo agarrar un café y hacer un poco de trabajo, y después de eso ir al center, que es donde estoy trabajando, para grabar un TikTok para mi internship, y luego tengo que hacer mi clase online, y después es mi meeting, así que eso es más o menos lo que voy a hacer hoy día. Y después de todo eso tengo que estudiar para exámenes la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer mi skin care Les voy a mostrar unas cosas Que compré a Amazon Un pequeño ojo Porque compré unas cosas Que era el 10 Y ahorita es el 12 creo Entonces llevaron mis cosas Y les quería mostrar Pero voy a hacer mi skin care Voy a comenzar con este Uner de Real Take En verdad he estado tratando De como que simplificar mi rutina Porque siempre dicen que Como que con skin care Es mejor usar menos Entonces eso he estado haciendo He estado comprando un montón De productos de skin care Porque quiero que mi piel se mejore Luego uso esta crema hidratante De Tower 28 Me encanta esta crema No estoy usando lentes Así que no veo nada Bueno y finalmente me voy a poner este de retinol Que es de Equale Este creo que es la marca de Walmart Siempre como que ayuda a secar Como que la textura en mi piel Entonces voy a ponerme esto Y lo pongo después de la crema hidratante Porque si no creo que es demasiado fuerte Y solo uso estos tres productos Para skin care Recientemente en las noches Y a veces uso este serum Esto solo lo puedo usar como una o dos veces a la semana Porque es un exfoliante Les voy a hacer un pequeño haul de Amazon Porque compré unas cosas por Amazon Prime No compré tanto Pero hay una cosa que me está guiando mañana Y voy a ver si las puedo mostrar eso también Las cosas que me han llegado hasta ahora son Voy a comenzar con lo que tengo Ya me compré este hoodie Y quería como que un hoodie Que se parezca al de Aritzia Porque me gustaría comprarme el de Aritzia Pero no puedo justificar como que pagar 80 dólares por un hoodie Entonces compré este que es de Amazon Todo lo que compré Vamos a abrirlo Porque lo tengo acá En verdad si habían muy buenos como que precios Para Amazon Prime Prime Day Bueno compré este cleansing oil De Anua Normalmente está a 18 Y lo compré a 14 en Prime Day Me encanta el packaging Es demasiado bonito Y a ver A ver pedí unos colettes Porque son unos simples Son solo colettes negros Así Yo he tenido colettes así antes Solo que siempre se pierden Y por una razón Entonces quería comprar estos Este es mi pequeño haul Y los veo mañana Voy a hacer un transition Hola a todos Estoy usando lo mismo Porque me levanté solo pensando Y solo como que las dos y medio Tengo un meeting en 20 minutos Así que Me voy a listar súper rápido Ignoren esto Ayer me puse esta cosa Pero me lo quité cuando me levanté Porque Me lo quito creo que en la noche Porque me está incomodando demasiado No puedo dormir Pero Quedó bonito Así que no sé Es como un pequeño sacrificio Que quieres hacer Si quieres tener Ondas sin calor Pero bueno Me voy a listar súper rápido Me encanta tener todo acá Porque simplemente Es más fácil de Controlar Bueno esto Todas las cosas Hoy día es uno Makeup Makeup De Siento que si no me pongo Algún tipo de Tinte En los labios Me veo demasiado Muerta Tipo miren mi complexión Ahorita Y La diferencia Cuando pongo esto No me veo más Como que viva No sé Este es el de Romand Romand es una marca Increíble para tintes Es Mi favorito Tengo demasiados Terminé mis dos meetings Me fue bien Como en el auto clases Ya son las cuatro Y no he comido nada Así que voy a ir a comer Este Y luego Voy a Seguir avanzando cosas Porque Tengo que Hacer unas cosas De Como trabajos Y Les juro que no puedo avanzar nada Cuando estoy En mi cuarto Y Soy mil veces más productiva Cuando estoy en el union Que es como Un Cada vez que digo como que El union Ustedes están como Como que Ustedes pronto Están como ¿Qué es eso? Pero bueno El union es como Solo es un área Donde estudio Donde siempre muestro Como que cuando estoy avanzando cosas Y estudiando Es básicamente eso Y Me encantan las mesas ahí Porque No sé Son súper Cómodas Y Las sillas de ahí son más cómodas Que las que tengo en mi cuarto Entonces me gusta estudiar ahí Y ahí siento que soy mucho más productiva Así que voy a ir ahí Voy a avanzar Lo que pueda Y bueno Los voy a llevar con eso No es nada Estarique esto Pero Este Me estoy usando Este hoodie Que me compré ayer Creo que me da Se ve bien con el de jeans Pero No sé Igual siento que Es un poco muy grande Quisiera que vea Así Como que Este tamaño Se ve Perfecto Pero acá tengo mochila Y estoy cargando mi celular Aunque Ya no tiene casi nada De batería Este cargador portátil Tiene cinco Pero bueno Los voy a llevar Con Con mi día Para terminar este Vlog Weekly vlog Even with the little Like with the pen I'm going to tell you Left Jepri Clap 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 Clap